Ahí vamos, ahí vamos, miren familia, no sé por qué le empecé a hacer así, me acabo de acordar de Cuauhtémoc Blanco y su Cuauhtémoc, tomaba la pelota, pero es que vamos en una línea ascendente, las cosas empiezan a mejorar, los resultados empiezan a verse, empiezan a dar su fruto, ciertas decisiones que han sido tomadas últimamente por el gobierno federal y son buenas noticias. Fecha del día de hoy, estamos en un jueves 11 de mayo, así que quédense, acompáñenos, empiece de la información que traemos para ustedes, que está muy pero muy buena. En la sección, traemos sección de sabías que en día de hoy estaremos hablando de cuál es el vino más antiguo, como ustedes saben, entre más antiguo se supone que es más añejo y se supone que es más bueno o se cotiza hasta más caro. Y bueno, ¿sabían ustedes que el vino más antiguo del mundo es una botella que lleva más de 1600 años? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Así es, 1600 años. Se trata de la famosa botella de vino de Spira en Alemania. Es una auténtica reliquia. Según los estudios realizados, podría llevar cerrada 17 siglos, dado que su origen se cintúa entre los años 325 y 359. ¿Cuántas cosas han pasado desde que embotellaron ese vino? Imagínense ustedes. ¡Wow! ¡Una barbaridad! Pero bueno, imagínense ustedes quisiéramos abrir esa botella de vino para celebrar lo que acaba de acontecer. Lo que acaba de acontecer es que en el mes de abril la inflación registró su lectura más baja en dos años completos, ya que las presiones sobre los precios para los consumidores continúan moderándose desde los máximos de varias décadas y los costos de los productos básicos para el hogar parece que están retrocediendo. Ya les voy a compartir a ustedes un listado de cómo han reducido los precios de los productos. Está muy interesante. Hagan sus apuestas. ¿Cuáles creen que son las cosas que más han bajado sus precios o han disminuido el aumento que llevan? Así es. Fíjense. El índice de precios al consumidor, que es un barómetro clave de la inflación, aumentó un 4.9% en el mes de abril frente al año anterior. Esa es la lectura anual más pequeña desde abril de 2021, dijo el día miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. El índice también cayó en el mes de marzo un 5%, marcando ya el décimo mes consecutivo de que la inflación viene disminuyendo. Recordemos cuál es el objetivo. Llegar al 2% de la inflación. Todavía hay camino por recorrer, pero van encaminados ya. Cada vez más podemos estar seguros de que la inflación está regresando al objetivo, dijo un experto economista. La inflación mide qué tan rápido están cambiando los precios en la economía estadounidense. El IPC mide desde los precios de las frutas y verduras hasta los de un corte de pelo o la entrada a un concierto. Y yo les voy a compartir cómo están las cosas. Fíjense, dice por acá. Dado que la lectura del IPC fue un número positivo en abril, significa que los consumidores no vieron caer los precios en un sentido amplio. Pero eso sí, muestra que la tasa a la que están aumentando está disminuyendo significativamente desde el pico que tuvo, que fue del 9.1% en junio del año pasado. Los formuladores de políticas apuntan a mantener la inflación a un 2%. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Después dice, ¿Dónde es que los consumidores vieron caer los precios en el mes de abril? Y ustedes también díganme si han podido sentir esto cuando van a hacer sus compras. Díganme si esto es verdad. Porque puede ser que esto es un promedio nacional registrado, pero habrá que ver en cada estado también. Las cosas pueden ir variando. Los consumidores vieron caer los precios promedio en abril en ciertas categorías. Dice, Los precios de los comestibles, por ejemplo, o sea, los alimentos, retrocedieron un 0.2% durante el mes. Esta tendencia debería continuar a medida que las cadenas de suministro continúen normalizándose. Al igual que los costos de la mano de obra y del diésel, un insumo clave para el transporte desde la granja hasta el estante, dijeron los economistas. También disminuyeron los precios de las tarifas aéreas. Aunque lo de las tarifas aéreas es muy... Digamos, puede ser también por una cuestión de la temporada. Porque en el verano, cuando salgan de vacaciones todos, van a dispararse nuevamente. Pero en el mes de abril, las tarifas aéreas disminuyeron. Los automóviles nuevos también disminuyeron. Los hoteles y la energía doméstica, como la electricidad, entre otras cosas, también disminuyeron. Esas son las cosas que bajaron, que apaciguaron las aguas un poco. Que dejaron... Dar un respiro a nuestros bolsillos. Pero sabemos de que también hay cosas que no sufrieron el mismo impacto. Hubo aumentos notables en precios mensuales en categorías como la vivienda. Eso ni modo, la vivienda sigue subiendo. En los camiones y vehículos usados también subieron. Los seguros de vehículos de motor, recreación y cuidado personal, dijeron. Los precios de la gasolina también se dispararon. Eso subieron. Yo lo acabo de poner, la gasolina de la que yo pongo, me subió... Quiero ver, quiero ver, quiero ver... Como 45 centavos, imagínense ustedes. Y es bueno, eso subió hoy en esta semana que estamos. Pero aquí estamos hablando de los meses de abril, no los quiero confundir. Entonces, la vivienda, dicen, fue el componente más grande del presupuesto del hogar promedio, como hay de esperarse. Y fue el mayor contribuyente a la inflación en abril. Subió el costo de la vivienda un 0.4% en relación con el mes anterior. Sin embargo, los alquileres promedio han ido moderándose o incluso disminuido en los últimos seis meses. Una tendencia que muy pronto se reflejará en lecturas de inflación más bajas para las viviendas y que esas dinámicas de precios suelen tardar varios meses en verse reflejados en datos federales. En general, a los hogares les está yendo mucho mejor que hace meses en relación con la inflación en productos básicos como alimentos, energía y vivienda. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Será eso cierto? ¿Será cierto de que los alimentos ustedes sienten cuando van al supermercado? ¿Sienten ustedes que han mejorado, que han disminuido? ¿Qué tal les están saliendo esos biles a la hora de pagar? Déjenlos saber en los comentarios, por favor. Después dice, los precios al consumidor comenzaron a aumentar rápidamente a principios de 2021, lógicamente, cuando hubo el cierre de la economía, que estuvimos en cuarentenados. Eso desencadenó una oleada de demanda acumulada, decenas de entretenimiento y de vacaciones, con la ayuda de los ahorros acumulados por los cheques de estímulo. Mientras tanto, el rápido reinicio económico enredó las cadenas de suministro globales, una dinámica exacerbada por la invasión de Ucrania y parte de Rusia. En otras palabras, la oferta no pudo seguir el ritmo de la disposición a gastar de los consumidores. La inflación, que aumentó en las economías de todo el mundo durante la era de la pandemia, inicialmente se aisló en categorías de bienes físicos como automóviles y camiones usados. Así que ahora está siendo impulsado en gran medida por el mercado laboral, no por la escasez de bienes físicos, dijeron los economistas. Pero aún, como dijimos antes, hay mucho por recorrer. Hay cosas que siguen aumentando. Por ejemplo, fíjense ustedes. Algunas de las cosas que siguen experimentando altos aumentos son Los huevos han subido un 21.4% si lo tomamos en consideración con el último año. Han subido 21.4%. Las reparaciones de los vehículos han subido el 20%. Los vegetales congelados han subido un 18.9%. Y bueno, entre otras cosas como hasta la comida para los animalitos ha subido 14.6%. La electricidad ha subido un 8.4% en comparación con hace un año. Los alimentos han subido en un 7.7%. O sea que seguimos viendo estas cifras aún altas si las comparamos con lo de hace un año. Pero bueno, seguimos viendo que se están dando resultados esperados. La subida de las tasas de interés han ido mejorando las cuestiones. Vamos a ver qué es lo que sucede de momento. Familia, yo quiero despedirme de ustedes. Si les gustó la información, háganoslo saber porque nos gusta eso. Nos motiva a seguir adelante trayéndoles contenido que consideramos es de valor. Así que a ustedes se les agradece mucho. Gracias por su tiempo familia. Un fuerte abrazo. Los mejores deseos. Y será hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.